Tiene tu boca la miel que con un beso Volverá loca mi alma enamorada Tiene ese beso un canto, un juramento Que durará eternamente Dentro de mi corazón Quiere florecilla en botón Siempre viva en mi ser, virgen hecha mujer Tiene para mí un corazón que fue un sueño de ayer Y ahora es viva ilusión Saber devolver el amor con besos de tu boca Comprendes que te quiero Tiene el néctar de mi vida Y das en cada beso Un amor inmortal Sabe Devolver el amor con besos de tu boca Comprendes que te quiero Tiene el néctar de mi vida Y das en cada beso Un amor inmortal